Hola mis chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Kelpy y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo se habla? Si, te vas a preguntar, ¿Kelpy, dónde está tu máscara? ¿Por qué no la tienes? Bueno, lo que pasa es que como la mía, la nueva, no está terminada Así que en el vídeo anterior les dije que si llegáramos a muchos likes, haría la nueva máscara Pero no la hice, así que tenía que esperar un buen rato Así que bueno, el día de hoy les traigo una nueva receta Como ya era linda el título, vamos a hacer lasaña con la salsa bechamel Sí, puede ser muy rico, pero sé que va a estar muy riquísima lasaña que vamos a hacer todo Bueno, pero antes, un like, suscríbete, comparte con tus amigos, seres queridos, familiares, amigos Pismos, pimas, perritos y perritas y su mascota Bueno, apunte bien, siguientes, let's go Para más vamos a necesitar algunos siguientes Necesitamos 500 gramas de harina Aceite de oliva, vamos a echar 2 o 1 cucharada Lo que tenemos acá es agua tibia Muy bien, ay que se me escapó Déjame ver, tenemos 6 o 4 huevos En particular yo voy a usar 3 y sal Lo que vamos a hacer ahora es echar los huevos Esperen, déjame ajustar bien la cámara para que ustedes lo vean Ahí está Muy bien Pero antes voy a decir noticias Y es que traje mis cucharitas, eh Bueno, vamos por la explicación Lo que vamos a hacer es echar los 3 huevos Esta técnica lo hice yo, así que niños no lo intenten Echamos el primer huevo Muy bien Ahora vamos a echar los otros huevos ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es echar las 2 cucharas de aceite de oliva Vamos a echar las 2 Esperen esto para explicarte una cosa Si tú quieres hacer una masa para tu novia O un espagueti para tu novia O una lasaña Pues tranquilo, te voy a ayudarte Solo tienes que hacer una cosa Quédate sentado y ve este video tranquilamente Muy bien Ya está Ahora vamos a echarlo con nuestra cuchara Es revolverlo suavemente Tranquilamente Mientras voy a poner la cámara rápida Y echamos una cucharada de agua tibia Si está un poco seco Echalo un poquito más de agua Ahora sí que sí Vamos a revolverlo Y echar un poquito más de sal Una o dos picas pueden ser Pero yo voy a echar unas dos Porque a veces miro la sal Una vez listo Vamos a estirar un poco más Hasta que no quede nada de harina Ni nada en los bordes Una vez amasado Es momento de estirarlo Con nuestro amigo Estiramasas Ese es el nuevo nombre que puse Así que Vamos a estirarlo como unas tres veces creo Así que sí Vamos a ayudarlo Con nuestro lulero Así que Lulero Ahí está Así que Necesitamos nuestro lulero Para ayudar a nuestro amiguito Porque si no Va a sufrir Así que vamos a hacer Ahora Es aplazarlo un poquito más O si quieren Un poquito más Estaría bien Así que ahora Llego el momento De estirarlo Con nuestro estiramasas O bueno A veces cambia el nombre ¿Por qué? Porque sí Ahora Echamos La harina Para que no se quede pegado Y también La masa Adentro Y afuera Algunas veces puede salir bien Otra no puede salir bien Pero lo importante Es que si cometes un error Los errores Se aprenden Consejo Es la primera vez que hago una hazaña Así que Como siempre digo Si comete un error Yo aprendo los errores ¿Por qué? Porque a veces No estoy de acuerdo a lo que hago Pero siempre Me acuerda Y se consigue Así que si Vamos a estirarlo Despacio Poco a poco Porque bueno A veces tengo miedo De que se pegue Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo una vez estirarlo Mira como quiero A veces quiero pegarlo Pero Importante Tenemos que estirarlo Unas tres veces ¿Qué se le va a hacer? ah a los ahora es pasarlo otra vez sí porque a veces me quedo callado porque bueno la música me relajó y se me pidió lo que tiene que decir pero recordé lo que tiene que decir ahora viene la explicación ahora vamos a estirarlo y luego una vez estirado vamos a cortarlos se ve como hojitas así que con nuestro cuchillo niños no intenten esto en casa porque el cuchillo son muy peligrosos siempre piden ayuda a sus papás siempre como yo soy un espectro en cuchillos siempre tengo que medir cuál metro es la masa así que si lo vamos a ir cortando poco a poco y luego viene la salsa de carne con tomate y si muy riquísimo pero antes vamos a ir cortando los antes de hacer la salsa botamos ese lado muy bien y el otro no sé pero esta música me relaja en serio me relaja o sea no sé a veces de la vida bueno así que lo ahora es que si vamos a dejarlo que se seque un poco así voy a dejarlo en unos platos y ahora vamos por la salsa para la salsa vamos a ir a la salsa de tomate de lata aceite de oliva que no estoy mostrando la marca sal y también albahaca y orégano hay que está rico pero vamos ahora chiquillos es lo siguiente vamos a ver en esa lata bueno tomate pero verán que esta salsa va a servir para las pizzas también vamos sale voy a asumir que se salió por completo bueno así que si vamos por la otra explicación algo que se abra es echar una o dos o tres hojas de albahaca yo recomiendo que echen unas cuatro porque porque creo que va a salir rico así más abusito más olor como italiano le pase en el italiano echamos unas cuatro ahora lo que sigue ahora es nuestra cuchara echa un chorrito de aceite de oliva yo comienzo que es una cuchara pero yo soy un experto así que ha hecho un chorrito de aceite de oliva y ahora como se llama es echar la sal una o dos pizcas de sal déjeme sacar sal este truco me lo entiendo si quieren pueden hacerlo pero yo solo puedo porque porque soy un crack con la cocina echamos unas dos tres cuatro listo muy bien ahora viene momento de molerlo o mezcla todos los siguientes así que sí muy bien está pensé los oídos que ahora viene el momento y bueno ya una vez que está me quedo a todos los dientes y huele rico en serio de lo dejamos esto para acá y miren cómo está el olícito hoy divino a la gozana es calentar la carne y freírlo vamos luego será es echar un poquito aceite y tenemos una calicita morirá bien rica niños como siempre digo el fuego puede ser peligroso pero les va a aprender que el fuego no se juega siempre van a llorar a un adulto oa su madre oa su padre para que se yo recorre la hazaña pero si eres joven y sabes que es el fuego y cómo se utiliza pues amigo bienvenido ya es un aspecto y si quieres saber más recetas mías está mi canal así que vamos a ver ahora es fail o hasta que convierte en negro muy bien ya está hoy huele rico ahora es echar la salsa ahí sí voy por algo ahí ahora sé que si la cámara rápida vamos a mezclarlo todo y luego vamos a hacer la salsa bechamel vamos a echar 80 gramos de mantequilla hasta que se derrita y echamos 80 gramos de harina luego se les hace como una masa para no como la masa sino para que se mezcle junto voy a ver con ya más porque no creo que se queme por completo y mezclamos todo hasta que se mezcle todo torito torin toritazo ahora el siguiente es echar 600 mililitros de leche pues ahora es volverlo si por si acaso no está seguro con lo que estoy haciendo bueno hecha más leche para que sea cremosa porque soy sincero es que no tenía leche así que si tú no tienes leche y tienes leche polvo utiliza lo que estoy usando la verdad me queda algo rico pero con leche ese como leche para tomar lo que va a funcionar así así que vamos ahora es mezclarlo hasta que se disuelva todo la mantequilla con la harina y una vez que se agarra todos los grumos vamos a seguir con el proceso para hacer la lasa enero vamos a colarlo porque porque quiero algo de grumos y bueno no creo que una salsa con grumos y que lo vamos a hablar de colarlo y como tenerlo vamos a ayudar para que saque todos los grumos con un pote llamar los grumos acá y repetimos el mismo proceso que una vez que se agarra todos los grumos vamos a seguir con el proceso para hacer la lasaña y bueno y como lo hago pues hierve la masa y listo y bueno ya estarás a la fecha me habla a vivir la masa o sea la pasta y luego vamos a hacer una cosa con un bol con agua fría lo dejamos reposando y listo o sea la vida que se me cortó la cámara lo único que puede salvar es esta grabación así que si una vez congelado echamos nuestro molde mantequilla para que no se pegue vamos a hablar es echar los trozos de masa para seguir el proceso de nuestra lasaña riquísima si tú quieres hacerlo a gusto personal haz más las carnes a más bechamel y listo ya tiene tu salsa a gusto personal mientras voy a armándolo poco a poco ahora viene el momento del montaje de la lasaña con la salsa carne y con la salsa bechamel les dejo unos clics y cámara rápida así que si les dejo el vídeo pues acaso se quieren poder echar queso porque porque que viva el queso ya una vez hecho el queso vamos a dejar a nuestro horno a 150 o a 180 grados por unos 40 minutos o 50 yo recomiendo que deje como unos 40 minutos y una vez que esté listo lo dejamos para que se enfrió un poco y ahí van a ver el resultado de la masa sé que es mi primera vez de una lasaña pero de verdad lo hago de cariño y de corazón así que bueno les dejo unos clips como está la lasaña bien hecha hola de nuevo bueno lo que pasa es que mi mascota estaba hablando y bueno lo voy a hacer con el micrófono así que tienen que acostumbrarse así para el hijo piso también señor las que me lasaña sorprenda a mis chiquillos cortamos un pedazo porque voy a probarlo poco a poco tampoco caliente así que niños sope aún nada más le está muy bueno hoy en 6 buenísimo le doy un 100 a esto bueno les presento la salsa bechamel con la salsa de carne con la masa y el queso bueno eso solo un like suscríbase comparte con sus amigos seres queridos amigos amigas primos y primas perritos perritas sus mascotas y vean con este vídeo que le va a sorprender para las años bueno eso es todo yo me inspiro adiós